Hola, hola gente, cita hermosa, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Marcela Beraz y les doy la bienvenida a este mundo del maquillaje artístico. ¡Comenzamos! Bueno, te explico. Esta es una nueva sección que voy a abrir en mi canal ya que quiero desarrollar y como darle un poquito más de feeling a esta situación, ¿no? Yo realizo historias mientras me maquillo y realizo muchos TikToks y muchos maquillajes creativos que subo a Instagram, a Facebook y, ¿por qué no? A TikTok. Así que hoy te voy a enseñar cómo es que hago el detrás de cámaras de la grabación de mis videos. Lo primero que hago antes de empezar a grabar, no, no es simplemente venir, sentarme y yo empezar a grabar. Paso toda la semana buscando los audios, buscando las imágenes que voy a representar, cómo lo voy a hacer el diseño aquí, etc. O sea que no es como que ahorita me siento y lo hago, no. Este maquillaje lleva planeado mucho tiempo. Además, tengo este pequeño cuadernito donde yo escribo, digamos, el guión podría decirse de los audios de TikTok o de los audios de Instagram y están todos manchados porque cada vez que voy haciendo una parte del maquillaje o voy grabando un pedacito de la canción o del audio yo tengo que ir marcando para saber si esto ya lo hice, si ya lo grabé, si me falta grabarlo, etc. Antes de empezar a maquillarme la parte de acá o hacerme cualquier dibujo tengo que empezar a grabar los inicios de los videos en los que aparezco así nada más. Así que lo voy a hacer con el teléfono. Listo, ya terminé la primera parte. Ahora voy con el dibujo. Para hacer el dibujo normalmente hago mis diseños a veces en PowerPoint para ver la parte de aquí cómo lo voy a hacer. Sin embargo, esta vez este es el diseño. No se entiende ni se le entenderá pero la idea es dibujar todos y cada uno de los rostros de los personajes de encanto. Espero que no sea tan complicado ni tan difícil porque no son rostros humanos como tal que tienen una fisionomía determinada sino que son caricaturas entonces los rasgos son más fáciles de dibujar. Aclarando, los dibujos ahorita se ven así medio chuecos y medio feos pero es porque no me sirve de nada ponerle detalles así extremos a cada uno porque al final luego cuando se van pintando esos detalles se van perdiendo y tengo que volver a hacerlo. Entonces nada más me quedo así con el boceto simple y ya luego con la pintura lo voy arreglando. Ya grabé lo que tenía que grabar mostrando el dibujo nada más y ahora ya he empezado, como pueden ver aquí, a pintar. Voy a pintar primero todas las caritas. Listo, ya terminé de dibujar todos los rostritos pero ahora lo que voy a hacer es crear el fondo porque los cabellitos de las cabecitas no puedo hacerlas antes si no tengo el fondo y ya verán por qué. Antes de colocarme la pintura de fondo quise colocarle de nuevo dibujar los cabellitos de las cabecitas porque se me habían borrado en el proceso de estarme pintando lo demás y entonces tengo que dejar esto para guiarme y saber dónde voy a pintar y dónde no voy a pintar. Ahora que tengo el fondo lo que sigue es pintar todos los cabellitos de las cabecitas. Ahora sí ya tengo terminada la parte del body paint acá del pecho por esta razón es que hice de último los cabellitos y pueden ver los detalles, todos esos pequeñitos detalles que en realidad son muy importantes. Así que ahora que ya tengo lista esta parte me voy a dedicar a dibujar el rostro de Isabela en mi rostro. Para ello lo que voy a necesitar es crear un lienzo en blanco en mi rostro es decir, desaparecer todas mis líneas de expresión para poder dibujar el rostro de ella. Después de haberme aplicado como 5 capas de pegamento lo voy a sellar con polvo traslucido así. Tengo que desaparecerme incluso la boca. No se ríen. Ahora mi cara es un desastre. Sí, pero es que tenía que hacer esto casi desaparezco mi rostro, la forma de mi rostro digo yo porque voy a formar un nuevo rostro y lo voy a dibujar así. Por esta razón es que necesitaba borrar mi rostro porque quiero formar el rostro de Isabela en mi cara y para eso necesito desaparecer mis líneas. Bueno, y ya vamos así. Ahorita ya no puedo hablar mucho porque se me va a arruinar esta parte y me ha costado un montón hacerlo pero ahora lo que voy a hacer es nada más arruinar el espacio este donde no va a ir la cara de la muñequita para que se arme completamente el rostro. Sí, yo sé, se ve raro, pero esperen tantito. Voy a tener que pintarme la oreja y pegarme una oreja falsa. Me acabo de dar cuenta. Mi oreja mañana va a estar de locos. No me van a creer el desastre que me acaba de pasar. Me acabo de manchar todo el dibujo con base. Y sí, por fin he terminado el maquillaje. Ahora solo me falta arreglarme el cabello, ponerme una florcita y listo, he terminado. Así que se los enseño en 1, 2, 3. Bueno, gentecita hermosa, este es el resultado final del maquillaje inspirado en Encanto. El diseño es Isabela y todos los miembros, todos los personajes de la película. Estoy contenta con el resultado. Díganme ustedes. ¿Me parezco a Isabela? Porfa, digan que sí. Espero que les haya gustado. Porfa, no olviden que pueden suscribirse. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Todos como Marcela Peras 12. Encantada de haber estado con ustedes y como siempre nos vemos a la próxima. Adiós.